Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les vengo a compartir algo muy interesante y ecológico que me ha servido para sacarme de más de un apuro cuando estoy en las alturas, arriba de una escalera y es mi super portataladro ecológico. Pues aquí tengo ya una botella que de hecho me salió gratis porque no son muy pulcros aquí en el vecindario y si necesito conseguir cualquier cosa de reciclaje únicamente me tengo que dar una vuelta aquí por la colonia y encuentro de todo tirado en el suelo. Entonces ya tengo la botella con un cúter o navaja de corte como le llamen vamos a hacerle una ranura, nada más. Con mucho cuidado que no se les vaya a safari y se corten le hacemos un pequeño agujero, nada más con la navaja y después con unas tijeras comunes y corrientes las introducimos en el agujero y vamos a cortar alrededor este corte va a depender también del tamaño de su taladro aunque aclaro que para tamaños caseros de taladros un taladro ya industrial muy grande pues no lo soportaría esta botella y ahora iniciamos el corte hacia arriba y acá arriba ya cortamos el fondo ahorita la junto pueden ver quedó una pestaña larga que en esta parte va a ir insertado nuestro cinto yo compre uno de plástico para estos menesteres aquí está, déjense los muestro son cintos muy baratos este costo como 40 pesos o en dólares como unos 2 dólares, 2.50 más o menos y ahora con la navaja de corte o cúter como le llamen vamos a hacer dos renores en esta parte que es donde va a ir insertado con mucho cuidado aquí nada más voy a iniciar el corte como lo voy a hacer voy a hacer dos renores así, hacia abajo, hacia la etiqueta roja se las voy a simular ahorita porque necesito apoyarme para no cortarme aquí está y ya les muestro uno terminado aquí tengo esta, es uno que ya había terminado aquí están las ranuras, no sé si les alcanzo a distinguir como es transparente pero aquí metí mi dedo, ahí está la otra, aquí está la otra voy a meter el cinto para que la entiendan mejor y lo único que sí, no les he mencionado todavía es que arriba le remate, le hice un doblez al plástico y le hice un remate yo con engrapado ya ustedes se ingeniarán con que le sostienen la vuelta es una pequeña vuelta que le di al plástico eso para que no se, con el peso del taladro no se siga el corte con el cinto y se nos vaya a caer es únicamente para darle mayor fuerza al plástico ya han metido el cinto y aquí se los muestro ya puesto ya me lo bajé aquí ya está puesto el portataladro para una marcha y andar arriba de una escalera haciendo manuales y el agujero debajo de la botella pues nos sirve para la bronca que traigamos ahí por ahí entra, entonces queda perfecto no es la gran cosa pero para una urgencia puede serles de utilidad aunque a mí ya me ha pasado cuando menos una vez que se me cayó el taladro y se rompió la broca como pueden ver es muy fácil de hacer y pues ayudamos a la naturaleza dándole un uso nuevo a las botellas vacías espero les sirva y se ha de su agrado el video si pueden como siempre compartanlo también me ayudan suscribiéndose al canal hasta la vista